¡Aplausos! Por Dios y todos los ángeles, que yo sepa que es donde yo aprendí a bucear. Bueno, Silvia, no hemos podido terminar de ver la película, pero bueno, para aquellos que la vieron... Son películas que evidentemente tienen un público, pero que también tenemos un ritmo muy lento, por lo que hoy día estamos acostumbrados a que todo parece que ocurra en menos de un minuto, pero para las películas de su época y de su momento tiene una serie de adelantos y sobre todo de percepciones de los planos y yo creo que Eugenio lo hizo muy, pero muy bien, teniendo las cuentas de lo que había en el momento. ¿Tú recuerdas cómo conseguiste el papel? ¿Cómo Eugenio te ofreció, no sé si fue Eugenio o alguien de la producción? Lo primero que me preguntaron es si hablaba inglés, porque en aquel momento hablar inglés, los actores españoles, yo decidí hablar inglés desde que el momento en que decidí ser actriz, lo primero. Y yo se lo decía a mis compañeros, digo, sería muy bien aprender un poquito de inglés, porque es un idioma internacional que os podrá abrir puertas a otros países y a otras cosas. Pero caray, los españolitos de esa época eran muy cabezotas. ¡Qué tontería! ¿Para qué vas a estudiar inglés? Digo, pues porque aparte de hacer teatro y cine en español, también puede ser cine, por lo menos en inglés. Y sí, hice muchas películas en inglés y además eso me dio la oportunidad de conocer actores de cerca, de primera mano. Bueno, en el fondo pues los habías visto tantas veces en tantas películas y cuando lo veías de verdad, te quedabas diciendo, ah, pero existen, existen. Y aquí de golpe conoces a tres de los grandes actores del género en los años 70. Sí, aquí tuve la oportunidad de conocer a Peter Cushing, Christopher Lee, de Lisa Ballas y luego ese otro, que además no tenía nada que ver los unos con los otros, que era como de risa, ¿no? Peter Cushing y Christopher Lee, súper británicos en todo, en todo. Y el otro, yo montaba unos pollos a la americana cada vez que entraras. Pero debo decir que yo tuve la suerte, bueno, o desgracia, de que el camerino que le correspondía a Christopher Lee era justo el que tenía yo a mi lado. Y ese camerino, y Christopher Lee era un hombre que quería, cantaba, tenía una voz maravillosa. Y cuando decían, vamos, un rato de descanso, cada uno se iba a su camerino a descansar un ratito. Yo me metía en el mío, y yo estaba agotada porque al mismo tiempo estaba haciendo una obra teatral, no me acuerdo en qué teatro, pero estaba haciendo teatro a la vez, con lo cual dormía tres horas diarias, una cosa así, que solo lo aguantas cuando tienes esa ida porque si no, al tercer día ya te han enterrado. Bueno, entonces, yo, por favor, y Christopher, le gustaba mucho trabajar la voz, tenía una voz maravillosa. Y entonces él se metía en su camerino y se ponía a hacer, oh, 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 oh. Y yo dándole, Christopher, cállate que quiero dormir. I need to sleep, I'm tired. Oh, excuse me, excuse me. pasaba un rato y volvía se ponía además con los pies encima de una especie de cartones para tener el pie más inclinado yo no sé para qué lo que sí sé que un día le dije para tenerlo entretenido estéate quieto que te voy a dibujar y tengo un dibujo de él porque yo además estudiaba bellas artes, bueno bellas artes yo estudiaba estudiaba todo lo que sea referente a las artes y entre ellas también el dibujo, pintura en la Escuela Masana de Barcelona que es uno de los puntos del globo donde se aprenden mejor todas clases de bellas artes no solamente dibujo y pintura incluso esmalte escultura, todo y este señor por lo visto tenía mucha vocación también de canto yo también estaba en las clases de canto del Instituto del Teatro estudiando teatro y entonces nos teníamos unas broncas entre una cosa y otra porque yo le decía pero vamos a ver ya sé que no coincidimos siempre cuando tú no estás yo tampoco pero no habría forma de cambiarlo porque es que yo tengo que dormir muy poquito oh, excuse me, excuse me oh, I'm so sorry, I'm so sorry I'm so sorry, I'm so sorry y a los cinco minutos volvía a estar cantando el tío pero era muy divertido y luego lo que más ternura causaba era como ¿os lo he contado? si os lo he contado decídmelo que que el marido de de Peter Cushing había falleció hacía muy poco y entonces Peter estaba muy 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 hundido estaba estábamos todos en plan niñera pero quien más estaba en plan niñera es el señor de dos metros que era Christopher Lee y para pedir un caso de de educación extrema cuando entraban las señoras de maquillaje a la sala con esos maletones de maquillaje que debían pesar 20 kilos cada uno inmediatamente se iba hacia ellas hacia ellas y les quitaba el maletín de la mano a las a las maquilladoras y a las peluqueras para ponerse encima de la mesa que no tuvieran que levantarla las cosas así como os podéis imaginar maquilladoras peluqueras estaban todas que se se descaía la baba por él porque era un ser absolutamente adorable de una educación y y muy un gran actor y una gran persona bueno y Eugenio tuvo que que manejaros a todos es un reparto bastante rico por así decirlo bastante talento en el set pero se daba bien era un señor que no tenía que hablar mucho para decir lo que quería hacer salía el acto más rápida no era un señor que explicaba lo que quería lo explicaba bien se hacían los ensayos pertinentes pero pero no perdía el tiempo en resumidas cuentas también porque si lo explicas bien en el momento adecuado y al actor adecuado y con el tempo adecuado es mucho más fácil que salga bien porque hay directores de cine incluso muchos ya más jovencitos mucho más que hablan muchísimo pero después de explicar de tantas veces lo que quieren del personaje se acaba sin entender exactamente qué es lo que quiere el otro no iba al grano esto es así 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 lo entiendes eso no lo entiendo mucho el qué pues porque cuando esto me dice yo de eso yo porque tengo que poner ah no te preocupes es porque claro cuando y te lo explicas claro y daba gusto así da gusto trabajar ¿no? digo yo ¿cuántos días de rodaje fueron Silvia? me estás hablando de la prehistoria de mi carrera y entonces mi prehistoria me acuerdo pero no a nivel contar los días exactos que que estuve rodando lo que sí sé que rodaba mucho porque aparte de de tener el personaje más o menos interesante en la parte del final que es la que ya no sale al final de todo cuando el personaje ya no sale es cuando más sale porque entonces le empiezan a perseguir todos los monstruos y entonces empieza a correr seguida por esos monstruos que aparecen en el cartel ¿no? con lo cual qué pena porque mis mejores momentos han quedado borrados prometemos volver a verlos que tampoco no era un buen momento porque lo único que iba a hacer era chillar gritar gritar arañar pero así es el cine ¿verdad? y háblanos de Eugenio como persona era una persona normalísima a mi juicio sabía exactamente lo que quería lo explicaba claramente y con pocas palabras que es algo que también se yo creo se agradece mucho porque si no las cosas se van complicando y alargando y alargando y alargando y Eugenio era un señor normalísimo que explicaba lo que quería si no lo hacías bien te lo hacía repetir o hacerlo de otra manera o lo que sea y no tengo ningún recuerdo especial de decir que ni que fuera era el clásico director que rozaba casi la perfección David quizá uno de los directores o sin el quizá que infravalorado ¿verdad? es decir que tiene una carrera dentro del fantástico y el western bastante interesante sobre todo rodando fuera de España pero que no entró dentro de ese reparto de directores luego sí con el tiempo se le fue rescatando a través de los festivales los homenajes pero es raro que no que trabajara más fuera Inglaterra que en nuestro país sí eso te iba a decir a pesar de la enorme vocación internacional que tenía Eugenio Martín no hay que olvidar que es un director que bueno dirigía grandes estrellas nacionales como Silvia pero también a mucha gente de fuera a James Mason a Lee Van Cleef a Gina Loyobrid incluso a Julio Iglesias la vida la vida sigue igual él se manejó con producciones como bien habéis dicho de todo tipo con muchos países México que yo recuerde México Francia el Reino Unido por supuesto con Pánico y demás bueno realmente al final lo que pasó en concreto con Pánico se relaciona precisamente con la eclosión de los rodajes extranjeros en España no que él fuera que él saliera sino tuvo que ver con los rodajes extranjeros en España que yo recuerde el trabajo porque hablo de memoria en Rey de Reyes nada menos de Nicolás Rey en Sinbadia y la Princesa en la Isla Misteriosa grandes películas de aventuras que todos conocemos en la que este español tuvo un papel muy destacado en todo ese Mare Magno digamos es cuando conoce a los productores de Pánico en el Transiberiano y logra de algún modo conjuntar a todas estas grandes estrellas de dentro y de fuera para hacer esta película pero si es verdad que más tarde no pasó de ahí a pesar de que ganó como sabéis el festival de Sitges del año 72 y a pesar de que la película ha vivido también muchos restrenos yo creo que 24 años después volvieron a estrenarla en el festival para por lo visto Tarantino se quedó súper complacido pero respecto a lo que estás comentando pues sí es cierto que Pánico en el Transiberiano digamos que fue un poco el alfa y el omega de esa vocación internacional que tenía Eugenio Silvia ¿has pensado usted alguna vez que la película iba a coger esta leyenda de fans este amor por la gente del género es decir que fuera tan importante para voy a incluir para nosotros no podía decirte que lo supiera porque no sabía porque la ciencia cierta dentro del cine nunca se sabe nada cierta cierta la ciencia cierta uy se me ha leado la lengua la luenga se me traba que dicen antes da igual una broma total en definitiva creo que sí se le veía clarísimo por donde iba era un hombre muy muy seguro de sí mismo me refiero a Eugenio sabía muy bien lo que quería lo sabía explicar muy bien y lo sabía explicar con pocas palabras sin marear a nadie porque ahora les da mucho también hay etapas tampoco puedes ni mucho menos generalizar pero hay una tendencia de los directores a machacar a los actores explicándolo cuando muchas veces es muy sencillo es más sencillo explicarlo en cuatro en cuatro palabras y decir hazlo no así no así cambiado así en lugar de no porque cuando tú dices esa palabra tienes que estar pensando que tu abuelo cuando lo dijo antes de morir había tenido una abuela que se complica en la vida de una manera que decir por favor si eso es tan fácil explicar las cosas no debería ser tan complicado ¿verdad? sí él tenía la fama de artesano de saber ir al grano saber bien el recorrido que tenía que hacer para llegar a lo que te quería al plano a la secuencia al montaje él sabía lo que quería sabía cómo contarlo y si lo hacías mal hacía como rectificarlo pero con mano izquierda con educación y sobre todo te ayudaba a reencomponer lo que habías hecho mal de la forma más rápida más sencilla y diría que más eficiente diría yo Silvia has hecho teatro muchísimo y sigues en él cine televisión ¿dónde te encuentras más cómoda? en todo a mí es que yo todo lo que yo lo primero que vi en mi vida profesionalmente fue una una cámara de televisión en los estudios de televisión de Miramar de Barcelona que me subieron ahí de casualidad porque buscaban niños y una niña que ahí hiciera esto es lo que he contado no, no es que hay cosas que se parecen y tampoco tampoco me gustaría ser un tostón no lo haréis para nada y si los avisáis rápido no tengo ningún problema en decir os quiero mucho me voy adiós no, no, no no, sí yo empecé en televisión cuando tendría unos 14 o 15 años porque hacía falta una niña para un programa de televisión en los estudios de Miramar de televisión española en Barcelona ¿qué ocurrió? que así como ahora hay niños que salen por debajo de las piedras de todos y ahora vengan a hacer películas de niños entonces no había niños ni niñas actores ni actrices necesitaban una niña actriz se fueron se fueron al instituto de teatro hablaron con su director don Guillermo Díaz Plaja y le preguntaron por una niña que sea jovencita muy jovencita lo más jovencito que estuviera en primero por lo menos y que me la pudiera que pudiera recomendarla para un programa de televisión y don Guillermo les dijo hablar con Silvia y llevarla ahí ya 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 veréis como estaba estaba de dar guerra y yo sí sí me dijo ¿quieres hacer un programa de televisión? digo sí me llevaron a un sitio oscuro 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 con tres monstruos alrededor porque entonces las cámaras eran como trasatlánticos por lo menos una cosa impresionante y me dijeron mira yo no veía a nadie yo todo oscuro todo oscuro todo oscuro y me dijo un señor que debía ser el regidor y me decía oye Silvia cuando veas una luz encendida tú habla a esa luz y digo vale cuando veas la diaria al medio habla a esa luz y cuando veas a esa otra habla a la otra digo vale y como no sabía de memoria mucho tenía buena memoria gracias a Dios pues lo hice así solté el rollo a la derecha al centro y al final y quedaron encantados y desde entonces ya no paré pero vamos no paré ni una semana Silvia ¿recuerdas la etapa en la que este cine de género estaba defenestrado fue maltratado por la academia por el gran cine español es decir que este cine fantaterror sufrió esta etapa tan oscura teniendo personajes como Paul Nash o directores como la de la talla Eugenio Martín que se atrevían con el género y sin embargo no estaban reconocidos ¿recuerdas esa etapa? yo me acuerdo de esa etapa y de esas muchas etapas en las que parece que la academia se vaya a comer el mundo y que parece que todo lo que nos da academia no va con pimiento y en eso no estoy de acuerdo en absoluto que a la academia les encante lo que están haciendo los directores me parece muy bien pero hay muchísimos que habría que prestarles también un poquito más de atención y que creo que se los tiene un poco relegados y hombre 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 hablando de relegados no hay nada más relegado en el cine que las mujeres y ahora parece que se está arreglando un poco la cosa pero yo recuerdo que iba con mis guiones bajo el brazo de productora en productora diciendo oiga mire porque yo lo que quería escribir y dirigir no lo quería ser curiosamente me metí en el instituto del teatro porque es que no había escuela de cine en Barcelona entonces yo iba con mi mi blog y decía hola buenas sí mire yo quise traerle este guión a ver si usted fuera tan amable de leerlo ¿verdad? y nada y a ver qué le parece porque yo yo lo podría dirigir estoy preparada me estoy estudiando y podía dirigirlo yo también y me veías a ese señor en esa sala llena de humo por todas partes llena de señores con gafas y bigotes así y mirándome como una cara como si fuera un alienígena y respuesta siempre o casi siempre ah 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 pero ah pero tú escribes y yo decía sí sí escribo escribo guiones escribo era como si les diera un ataque de risa la idea de pensar que un guión escrito por una mujer se podía llevar al cine y fue una época muy dolorosa para las mujeres en general que queríamos hacer aparte de interpretar otras muchas cosas pero bueno paso haremos otras cosas hice otras muchas cosas y y no nunca hay que mirar para atrás hay que mirar siempre para adelante nos parece sí conservas esos guiones conservo uno entero completo otro entero tres o cuatro y de temas muy distintos no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro bueno David y esta etapa de bueno mezclado la academia con lo que ocurrió pero es verdad que las películas de género no optaban a ser subvencionadas o tener ayudas desde las instituciones porque eran géneros que no que no entraban en la categoría de cine directamente ¿no? Sí es cierto lo que pasa es que bueno con el tiempo hemos logrado que al menos la etiqueta fantaterror pues pase a englobar prácticamente pues todo el cine fantástico y de terror que se ha hecho en España ¿no? desde nuestro Melilla Español que es segundo de Chomón cualquier manual que puedas echar un vistazo ya te lo va a encuadrar como digamos prototipo o proto ejemplo de lo que es fantaterror luego en los años 40 tenemos a Edgar Neville por supuesto la fase de Silvio años 60 70 ahí está encuadrado pues digamos el género como tal que genera sus propios arquetipos tenemos que estar orgullosos de que nosotros en España pues al final también tenemos nuestros monstruos propios como los tenía la Universal por ejemplo el famoso doctor Orlov de Jesús Franco Los muertos sin ojos de Amando de Osorio por supuesto Polnacci Templario Templario sin ojos o el terror ciego como las garras de Loreley y todo eso efectivamente y como decía pues por supuesto Valdemar Daninsky el hombre que interpretó Polnacci ahora con el terror estamos de suerte el fantaterror que se hace actualmente de la mano además de muchos catalanes Silvia ahora hay una iba a decir un grupo de directores catalanes que están impulsando el género ganando premios internacionalmente siendo contratados en Hollywood y me tendré yo que ir ahí y hablar con mis paisanos claro porque como resulta que es que yo empecé a trabajar desde muy jovencita primero en Barcelona pero casi inmediatamente me llevaron a Madrid porque la obra de teatro que se estaba haciendo en Barcelona tenía tuvo un éxito arrollador brutal y entonces la obra la contrató una empresa de Madrid y ya no pude volver a Barcelona no porque yo no quisiera sino porque es que yo iba empalmando por así decirlo obras de teatro tras obra de teatro clásico no clásico de todo y no paraba y aparte bueno y aparte hacía televisión lo que yo me pregunto es cuando dormía francamente aquí poco pero no se te nota está muy guapa pero aquí tampoco salgo mucho y tenías 27 años creo 26 quita 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 menos menos todavía no hablemos de años venga no hablemos de años no bueno yo lo que voy a decir es que yo como buena cosecha del 73 yo me enamoré de Silvia viéndola en aplauso con 5 o 6 6 añitos yo también me acuerdo de verte mucho un aplauso un aplauso fue un programa mítico un programa mítico para todos nosotros de nuestra generación aplauso aplauso fue un programa absolutamente mítico aplauso fue un programa que abrió puertas a muchísima gente músicos compositores etcétera etcétera que tenía un director extraordinario que era José Luis Bolivarri y que tenía luego unos presentadores entre los cuales estaba yo yo por lo menos hacía la parte principal del musical y luego había lo que se llamaba la contraportada la página central estaba articulado como una revista de papel y yo me lo pasé muy 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 bien conocí a gente muy interesante ahí y aprendí a hacer cosas viendo a veces observando a los demás se aprende un montón de ahí salieron grupos míticos que en aplauso pasó todo el mundo con una tilde de más o de menos lo cierto es que aplauso fue una auténtica revolución pero fue un programa que además reunía la familia entera Silvia que opinas del cine actual hemos hablado ahora que hay talento español rodando como directores pero las actrices actores que te llama la atención pues a mí me llamaría mucho la atención que me dieran a mí la oportunidad de demostrar que soy una buena actriz a mi edad yo quiero el personaje que me corresponda esto es lo que yo quiero pues llamamos a alguien gracias por la buena intención de vuestros aplausos pero en realidad yo lo que quiero es trabajar con personajes que me correspondan creo que soy buena actriz que lo sigo siendo es más creo que lo soy más ahora que hace antes unos años pero da la casualidad de que el cine español el cine en general tiene la idea de que tiene que haber una correlación con la belleza por así decirlo y no, no, no yo no he encajado dentro de yo creo que me tendría que cambiar de físico para estar más encajada con el cine español en este momento bueno abrimos al público y ya veo manos por allí ¿te considerarías que eres un icono del fantástico español? no perdona que sea así de clara pero no creo ser un icono de nada porque junto a la cantidad de teatro clásico que he hecho y de cine de otros estilos que he hecho me parece que no soy un tipo de actriz que se la pueda más o menos colocar en un sitio determinado porque es que si saco el repertorio os ahí vais a aburrir yo empecé con eso con cinco o seis años y de momento de momento sigo aquí y pienso seguir aquí por mucho tiempo lo único que pido es que también piensen en mí para los para como actriz porque parece que no tienes que tener unas o unas ideas políticas determinadas que quieras que no influye muchísimo o unas amistades determinadas o muchas otras cosas determinadas porque no se hace el reparto diciendo vamos a ver a todas esas señoras estas señoras no sé exactamente yo nunca me lo he preguntado conozco a muchos jefes de casting y tal y ninguno me ha explicado exactamente por qué se elige a un actor o a una actriz no se sabe este es un mundo muy complicado muy complejo y que a las mujeres que tenemos un cierto un cierto buen aspecto físico nos ha perjudicado mucho como actrices porque se suponía que si una mujer era yo no soy nada del otro mundo pero vamos ya me veis lo que yo soy se ve pronto no hay nada que ocultar pues yo suponía es como si me he sentido siempre como muy arrimada porque buscaban siempre otro tipo de mujer completamente diferente era como si la mujer española no sé en fin no me quiero meter en este deber en general porque a lo mejor algunas personas se podían sentir pero no piensas que ahora tienen más facilidades que esto un poco se está acabando con esta con esta diferencia de tratamiento que han hecho con los actores de cierta edad y respecto a las actrices de esa misma generación o sea ahí empieza a haber un cierto equilibrio si solamente vemos los repartos de las películas desde hace unos cuantos años para acá ya nos daremos cuenta de que hay una cantidad superior de reparto masculino que femenino y que al hombre se le exigen pues se le exigen o se le aceptan una serie de cosas que a la mujer no porque ahora quizá la cosa ya no está bajando de tono pero tenía que ser una señora guapa si no y en cambio yo encontraba guapas señores que no lo parecían a los demás pero claro yo soy mujer y mis gustos a lo mejor son diferentes vamos con otra pregunta ahí detrás ahí creo que había otra mano antes que detrás pero bueno si no aquí venga aquí si hay mano hay un brazo seguro seguro si no vamos muy mal buenas noches Silvia gracias por estar en Tenerife también me reitero que como como del 73 un amor platónico para mí que bien tengo amores platónicos esto existe todavía existe bueno ahora 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 yo sé que tú existe que te tengo ahí delante vale me dais una gran alegría sí claro hace unos años hace poquito en una serie americana muy famosa de género te hicieron un homenaje Justin Law estaba muy enamorado de ti en el capítulo la temporada 2 capítulo 5 de Crick Show y es un señor que inventa una máquina que se puede meter en la película y se mete en pánico de Trasipanio y tiene para tener un idilio contigo búscala tú sabes que me han hablado de eso y no lo he visto está locamente enamorado de ti el protagonista ¿cuántos años tiene? muy joven hombre tampoco es tan joven yo quiero un marido a ver jovencito la cuarentena lo que sea jovencito porque yo tengo mucha marcha claro por eso te lo dice yo tengo 77 años y yo me ponen un marido de 77 años a verlos a irlos pero yo no he tenido la suerte de agarrarlo o sea que ya sabéis señores de así de una buena edad y tal guardadmelo para mí y me lo vais presentando a ver qué pasa en Tenerife te va a sobrar ay qué bien me voy a quedar a vivir aquí entre eso y el pejín una curiosidad nunca la tentaron con hacerse un nombre anglófono oh sí 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 porque claro Johnny Martín fue Jim Martin que no lo hemos dicho pero en esa época de la coproducción además todos nos reímos cuando apareció esa hora claro es muy frecuente a mí me tentaron muchas veces con que Tortosa era un apellido que no no era era una ciudad pero no sé qué pero no sé cuál entonces yo decía pero bueno pero yo soy Silvia Tortosa porque me sale Tortosa de las narices y eso no lo voy a cambiar un aplauso contra vaya aguantando usted de las pocas muchas gracias y la ciudad de Tortosa también nos da un aplauso desde aquí de hecho lo transmitiré de mi parte venga venga guapos bueno David poco para ¿puedo hacerle una pregunta por supuesto claro a lo mejor te pregunto una locura Silvia pero yo juraría que hace muchísimos años muchísimos años te vi o leí una entrevista tuya en prensa o te vi en televisión aprovechando que estamos en un festival de cine fantástico y comentando que tú habías desarrollado en algún momento de tu vida ciertas habilidades psíquicas o que habías tenido alguna experiencia paranormal real eso es una nebulosa mía o eso es verdad como me viste es un tema que me ha interesado siempre extraordinariamente que me sigue interesando y que me gustaría tener más tiempo y más capacidades psíquicas yo para poderlo desarrollar y para aprender más sobre este terreno porque estoy muy convencida de que aparte de lo que vemos aquí y aquí y allá y allá hay muchísimo más y todo eso pues los que se se meten a buscarlo o a investigarlo o los consideran medio locos o consideran que están en las nubes y a mí eso me fastidia mucho porque yo por mi parte si la biblioteca mía de ese terreno si la veréis hombre no que llegue al techo pero a mitad sí llega a mitad sí llega estamos hablando quería un poco contextualizar el tema de que pese al al rechazo que por los académicos o ese gran cine de la época que ninguneó el fantástico en España las películas tenían mucha aceptación y hacían buenas taquillas es una contradicción muy grande es una pelea sin fin en el caso de Pánico en el Transiberiano concretamente sí podemos decir que en su día sí reventó la taquilla por lo menos respecto a la película anterior de Eugenio Martín que fue esta la de Pancho Villa no recuerdo ahora el título exactamente pero sí sé que que Pánico en el Transiberiano le debe mucho a la película anterior ¿por qué? porque cuando los productores conocen a Eugenio la primera idea que tienen y que desemboca en esta película al final pues era amortizar de algún modo la enorme maqueta ferroviaria que habían construido para la película anterior y a partir de ahí pues mira tiraron del hilo y se sacaron esta película absolutamente internacional y te digo que ya que tú has hablado de esa maquinaria impresionante dentro de los estudios de Madrid 70 se construyó un un tren completo todos los todos los vagones los vagones todos los vagones que vais viendo todos los detalles todas las ruedas todo todo estaba hecho dentro de los estudios de Madrid 70 que la primera vez que entré allí me quedé y dije ¿qué hace un tren aquí? porque claro igual que convirtieron en la estación de las delicias en Pekín yo llegué allí y lo primero que dije a ver ¿dónde está mi vagón? madre mía qué maravilla de vagón de la condesa esa o como se llamara con su samovar con su piano la mujer ahí el piano o lo que fuera todo el rato ahí todo el rato cuidadísima por un marido mayorcísimo 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 no sé cómo no murió por el camino pobrecito y yo me lo pasé y dije pero no me habían construido a la condesa esta y luego ver todos los todos los vagones los vagones donde estaban los monstruos los vagones donde estaban las bueno la carga ¿no? en general yo al principio hasta que no me acostumbré los primeros días me tiraba las horas con la boca abierta mirando todos los detalles diciendo Dios mío si es un tren real está aquí completo solo le falta echar a correr bueno tenemos que ir cerrando David con qué cerrarías esta película no sé Eugenio Martín hemos hablado poco de él a lo mejor quizá pero hemos saltado del género con el trabajo de Silvia pero también nuestra particular nuestro particular homenaje a este gran director español que se nos fue hace poco a principios de año y que cachis porque estuvimos a puntito traerlo me da pena no haberlo traído bueno yo para finalizar me estaba acordando hace unos minutos de un corto del año 35 que se llamaba una de miedo en el que se podía escuchar la voz del mismísimo Miguel Miura quejándose de que bueno que España al no tener una imagen de un monstruo arquetípico real todavía porque todavía no había llegado esa época pues al menos por lo menos íbamos a estar en disposición de hacer el hombre invisible de hacer hombres invisibles y bueno después de la charla después de la película y de toda la riqueza de todo el el legado que ahora sabemos que nos ha facilitado el falta de terror español y lo bien que lo están haciendo los directores de ahora pues lo que uno piensa que ojalá pues gente como Miguel Miura hubiera vivido para poder ver el trabajo que Silvia hizo el trabajo que hizo Eugenio y el trabajo que hicieron tantos directores de aquella época yo me quedaría con esa reflexión para ha habido una generación de directores extraordinaria que ya han salido a la superficie pero yo creo que hay muchos más donde escarbar entre ellos a lo que íbamos que el sábado tienes una cosa con nosotros que se nos va a pasar muy bien que hoy tienes a tu público que muchos años después se han reunido alrededor de tu película y que bueno es tu público y que exactamente lo que más me puede alegrar eso que dice esto que decís de mi público no quiero yo no tengo un público específico hecho de cine de muchísimos colores de todos los o casi todos los géneros y de algunas estoy contenta de otras no pero de lo que sí estoy contenta es que cuando me siento aquí me veo todo ese grupo de gente que está interesado por lo que yo voy a decir o sea que yo desde aquí permitidme que os dé las gracias a todos vosotros y de todo corazón Isla Calavera Isla Calavera Isla Calavera